José María Izazaga Quispe, dueño original de la canción Cervecero, denuncia y exige una millonaria compensación a Cristian Cueva y Pamela Franco por robar y alterar su tema sin permiso. Lo más sorprendente es que, según revelaciones, el aladino estaría quedándose con la mayor parte de las ganancias de las presentaciones de Franco, no por su participación, sino por su rol como mánager. Infracciones hay, grabar sin permiso, promocionar sin permiso, que Armonía en ese tiempo me pagó un promedio de 100 mil soles. Yo creo que hoy en día Cristian tendría que pagar con Pamela, bueno, el doble, ¿no? Si no tiene autorización, pues tendría que iniciar un procedimiento de oficio, ¿no? El compositor está dispuesto a todo para que Cueva y Pamela paguen por la millonaria deuda. ¿Podrían acabar tras las rejas por violar derechos de autor? ¿Por qué Cueva oculta su rol como mánager de Pamela? ¿La está explotando? Descubre todos los detalles de esta polémica en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Cristian Cueva y Pamela Franco han dado de qué hablar con su versión del tema musical El Cervecero. Aunque el cover ha conquistado al público en sus presentaciones en vivo, también ha encendido una disputa legal con el compositor original de este éxito. El autor y compositor de la canción El Cervecero, que ahora cantan a dúo Pamela Franco con Cristian Cueva, José María Izazaga, ha llegado a Lima porque dice que él no autorizó que ellos cantaran esta canción, que le alteraran la letra y que comenzaran a difundirla y promocionarla. José María Izazaga Quispe, dueño de la canción, reveló su molestia porque la pareja no gestionó los permisos para adaptar y difundir su versión, siendo él el único autorizado para realizar y aprobar esos cambios. Infracciones hay, grabar sin permiso, promocionar sin permiso, mutilar la canción o cambiar de letra. Son derechos que solamente le corresponde hacerlo al autor, compositor del tema. Y solamente la persona encargada de cambiar la letra o aceptar esos cambios soy yo. Izazaga Quispe exige una millonaria compensación a Cristian Cueva y Pamela Franco, argumentando que Armonía 10 le pagó 100 mil soles por interpretar esa misma canción hace años. Según él, la pareja debería pagarle el doble, ya que esa suma la ganan en un instante. Como se sabe, la cantante y el futbolista han hecho y deshecho con el cervecero, grabándolo y promocionándolo a su gusto. Cambiaron la letra sin ningún respeto por la composición original, imponiendo su propio antojo sobre la obra. Tras ello, José María interpretó su tema frente a las cámaras de Magal y Tebe la firme, mostrando cómo realmente debería sonar. El abogado Rubén Ugarteche expuso las infracciones cometidas por la pareja y advirtió sobre las consecuencias legales a las que se enfrentarían si no alcanzaban un acuerdo directo con el compositor de la obra. José María Izazaga aseguró que el monto que exige no sería significativo para Pamela y Cueva. Según su investigación, la cumbiambera habría aumentado notablemente su tarifa en los últimos meses, cobrando entre 30.000 y 45.000 soles por cada presentación. Hoy en día, por ejemplo, sus ingresos han mejorado, ¿no? Porque ellos están cobrando un dineral. Porque yo me he contactado con los promotores, por ejemplo, de acá de la carretera central, con los amigos, y él me dice, no, yo pagaba 3.000, 5.000, después 8.000, pero ahora me dice, ¿quiere que le pague 45.000? Magali Medina, al analizar las declaraciones del compositor sobre el supuesto pago de Armonía 10, mostró total incredulidad. Según ella, en ese entonces parecía imposible que se movieran cifras de esa magnitud. La conductora también contó que el manager de Pamela Franco planeaba reunirse con el dueño del tema para negociar un acuerdo. Nos dicen que el manager de Pamela Franco se va a reunir con el compositor de esta canción a ver si llegan a un buen acuerdo. Con el lanzamiento de su nuevo tema musical junto a su novia, la interrogante sobre cuánto cobraría Cristian Cueva por sus presentaciones se ha intensificado. No obstante, un empresario ha dejado entrever que el exfutbolista no estaría recibiendo ningún tipo de pago por ello y que se nota que está bien enamorado. El contratista que organizó el show de la cumbiambera destacó que fue un evento espectacular, con todos los asistentes completamente satisfechos. La gente ha estado muy feliz, muy feliz, contenta, ha disfrutado el show, me parece un buen show, ¿no? Pero no. Cueva también con su carisma ha alegrado bastante al público, ¿no? Además, el empresario reveló que no se hicieron exigencias especiales por la presencia de la pareja. Sorprendentemente, lo único que pidieron fue agua pura para mantener hidratado al equipo. Además, Cueva subió al escenario a petición del público. Cuando se le preguntó si el pago al Aladino no se realizó porque se hizo a través de la transferencia de Pamela Franco, el contratista decidió no dar más detalles al respecto y cambió de tema. Bueno, sabemos que ella cobra muy bien, ¿no? De 30.000 para arriba. De repente, en el bolo que te ha cobrado, te ha cobrado de repente un poco más, incluido, Cristian Cueva. ¿Qué? Ha tenido bastante shock por todo, por toda Arequipa. ¿Pero por Cristian o solo hoy? ¿Pero eso te interesa? Yo creo que en Tia Valla se ha presentado solo hoy, ¿no? O sea, en Arequipa, en tu local, no más se han presentado a los dos. Ajá, no es eso. Tras las declaraciones del empresario, Brunella Orna rápidamente lo desmintió. La modelo aclaró que el futbolista había grabado un video confirmando su presencia en la discoteca, dejando en evidencia la falsedad de su versión. Yo no creo en esa versión. No creo en esa versión porque hay que recordar, la semana pasada pusimos que Cristian Cueva había lanzado ya un video diciendo y promocionando esta discoteca que iba a aparecer. Entonces, si tú has grabado todo un video, no ha sido de casualidad que él ha llegado nada más. De todas maneras, Cristian Cueva ha cobrado, para mí, es lo que pienso. Janet Barbosa reveló que Cueva ha tomado el control como manager de la cantante de Cumbia, embolsándose un porcentaje de las ganancias obtenidas a través de los contratos. A mí me contaron esto, yo lo he corroborado, me han enviado una información, que el que fingir, el que está haciendo de manager ahora es Cueva. Es decir, el porcentaje de representación se lo estaría llevando Cristian Cueva. Además, la conocida Rulitos rememoró un caso reciente, relacionado con un empresario de Puno, quien habría afirmado que fue el aladino quien gestionó directamente la presentación de Franco. En otro momento, indicó que desde que Pamela incrementó el precio de sus conciertos en discotecas y provincias, el futbolista estaría obteniendo una suma considerable para él. Barbosa fue clara al afirmar que Martín Pinto, actual representante de la Cumbiambera, no es más que una fachada para encubrir a Cueva como el verdadero manager. ¿El señor Pinto? ¿Qué pinta? Porque el señor Pinto fue presentado como el que era el representante, ¿no? Para mí sería una pantalla. ¿Qué pinta? ¿Qué sabe? Para mí es un asistente, para mí sería una pantalla. Creo yo que acá, el que realmente la mano que mueve los hilos en la carrera de Pamela Franco es Christian Cueva, porque ojo, les digo una cosa más. ¿Por qué no me diría que el orgullo? 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 Por supuesto, pero en Arequipa, cuando sale Pamela Franco, la gente clamaba, ovacionaba y gritaba por Christian Cueva. En sí, está facturando lo lindo. La nueva versión de la canción del cervecero, interpretada por Pamela y Cueva, ha causado furor. Sin embargo, el dueño original del tema exige el pago de derechos de autor. Además, el escándalo sobre Cueva sin cobrar en sus eventos desata un intenso debate. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario y únete al debate. ¡Hasta pronto!